En este planeta, en este planeta, en este planeta, todos dicen llamantes, solideros o DJs, pero solo algunos no están dentro, pero solo algunos no están dentro, pero solo algunos no están dentro, a la región de suerte, un buen espectáculo en ambiente. Pero, ¿sabes? Tendrás la oportunidad de presenciar al número uno en la música tropical. Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 son Con música. Sonido en conducción en la no cotidio. Sonido sonador. Sonador. Con ustedes, los rayos multicolores están listos. Ecualizadores totalmente controlados. Y los amplificadores a su máximo nivel. La máxima expresión musical, bienvenidos. Vamos a la música, porque el tiembro es solo, si hay que todo junto a caliente y con calce, si el bote de la santa va a estar a ver, por el quinto, vete para acá, a poner nuestro acuerdo, bien, comienza la noticia. Vamos a ver, vamos a abrir esta noche, vamos a la menina de la graniza, ¿no? De la pobrecisa, ¿de dónde eres, menina? Ah, no, menina, menina, saludo y todo lleno, blanco, y bueno, pues hoy, una foto aquí por la menina, y toda la filmación de sesenta, sonido, sonador. Vamos a la música, porque el tiembro es de sabor y sabor, hasta la noche. ¡Venga, ¡Venga, abrazo! ¡Venga, recognizing la rueda delador, y el peson. Y la salsa, Ra competence, como Camillotas, Chiquimix, ¿Qué te parece? ¿Las citas se ponió otra vez? ¿Lasle las ramosito? ¿Lasas ramosito? Otra vez, y el ramón, ramón, 96, Otra vez, a los dos. A los perros, El sonido de la risa Vaya de Chaco Para la menina Tu beso a la menina Agua y por el corazón Esto lo siento bien papi Esta noche las famosísimas El club baila conmigo Mi compadrito Esta noche los sabores Sabroso Sonido conmigo Sonido de la risa Para la menina ¡Vale! ¡Apí de carotas! ¡Pix! ¡Sonidos robóticos! Próximamente consolidados. ¡Sí, señor! Ahí está la luz. ¡Cierto, la prueba! ¡La luz, cielo! Ahí está por lo menos el subornacio de la UTV. ¡Cibonero de corazón! ¡Sonidos sonidos! ¡Pas sonidos van a la presión de esta noche! ¡Pas sonidos sonidos con esto! ¡Y sonidos con esto! ¡Y el famoso premio! ¡Hasta más latino! ¡Sabroso! ¡Esta noche es para Juan y los sonidos de la Rumba! ¡Qué querés! ¡Qué querés! ¡Marco, Flori! ¡Ese es el famoso, ¡Lápiz! ¡Le va a pensar mi esfuerzo! ¡Súper sobre! ¡Mira qué sabraso! Esta es la música famosa para mí 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 Esta es la música famosa para mí